No, me van a matar, me van a matar No, no quiero maná, no quiero maná Vale, ya... Espera Nuevo... Oh, muchísimas gracias por la sub ¡Himeco! ¿Qué tal, Himeco? Qué bueno Vale, he conseguido cosas Capacitador de Software Wings Oh, debe ser esto lo que tú tienes o algo así No sé Vale, voy a teletransportarme ¿Dónde estás tú para ayudarte? ¿Qué tal? Ahora, cabrón Vale Vale, apártame a los bichos, voy a intentar recuperar mis cosas Sí, espera, voy a quitar el puto narrador Eh, mato todos los bichos, ¿no? Sí Bueno, ahora ya me daba un poco al payo, pero sí Vale, te estás llevando mis cosas Ah, coño, no se ve una mierda Espera Eh... Voy a poner algo de luz para ver al... ¿Qué cojones? He conseguido muchísimas cosas Parece que bastante épicas, eh Mola No sé qué son, pero... A ver Voy a... Tienes ahí tus botas, eh Notas... Espera, mi casco... ¡Oh! La Amazing Technicolor Glasses Tienes que ponértela, tío Esa es la mía Pero había más de una No, yo solo tengo una ¿Has cogido mi mochila? Eh... Se te la acabo de tirar Hostias Todo esto es tuyo ¿Qué pasó? No, que ahora tengo un problema porque no tengo espacios aquí ¿Pero no tienes la mochila? No puedo cogerla porque no tengo espacio Creo que todo lo demás, eh... O era mío o es irrelevante, así que... ¿La leche? ¿Dónde está la mochila, tío? Vale, la mochila está aquí, pero no puedo cogerla ¿No has podido cogerla? No, aún no ¿Quieres que lo coja yo todo y...? Sí, un segundito No sé a qué desaparezca Voy a llevarme cosas de aquí que no sirven Esto fuera... Esto fuera... ¡Bombas de hielo! ¡Uh! Eso puede ser interesante Fuera... ¡Oh! Tengo un disco de música Vale ¿Tienes la... La mochila? Porque yo no la tengo La tengo yo Ah, vale Los gosos fuera Perfecto Entonces ahora que has matado al bicho ¡Oh! ¿Será que me apareció el jefe precisamente porque mataste al bicho? ¿Qué jefe te apareció? El de hielo ¿Dónde te apareció? ¿Arriba o aquí? Sí, llegué arriba del todo Estaba excavando Y justo vi al... El único monstruo que había en todo el sitio era ese Ah, pues yo maté al Yeti Sí, puede ser Igual fue porque justo llegué allí Pero como no había ningún monstruo Y de golpe había ese Pues a lo mejor era por... Por lo otro Sí Pudieses, ¿eh? Pudieses, ¿eh? No lo... Somos unos entendidos No... Esto no es trampa, ¿eh? Esto es aprovechar lo que la vida te da Vale, estoy... Es un poco lío todo, tío ¿Qué te pasa ahora? Vale, ya me puedes... Ya me puedes devolver cosas mías Vale ¿Dónde estás? Detrás de ti Aquí A ver, a ver, a ver... Fuera, fuera... Tal, tal... Todo esto era tuyo, me parece Y de lo demás... Ah, tú tirachinas Y este... Este engranaje Y todo lo demás Me parece que ya... Eso, o era mío O son cosas que da igual Vale Déjame que me cure Y ahora podemos subir Hazte un casco con lo de... Con lo que te dio el Yeti Que no me haga un casco Con lo que me dio el Yeti, tío Ajá ¿Cómo se hacía para abrir... No, aquí Bubbles Charm of Life Me pongo esto Aquí ¿Qué hace el Charm of Life este? Gente, es buena cosa el Charm of Life Porque... No sé ni dónde es el sitio para ponérselo La verdad Bueno, ya me lo he puesto aquí ¿Funciona? Espero que me digan si funciona o no A ver qué dicen A ver si mola Ojalá sea algo en plan Que me va recuperando la vida Paulatinamente o algo así No sé Yo tengo bombas de... Esto hay que probarlo Y he encontrado un arco Que... ¡Oh! XP Boost 3 ¡Hostia! ¡Qué bujones! ¿Has visto eso? ¿Has visto? Me han tirado un bloque Y me ha hecho daño Es yo, es yo Ah, hijo de puta Mira Mira, son bombas Mola Yo encontré un arco Que dice XP Boost 3 Lo cual implicaría Que si mato cosas con ella Me darán No sé El triple de experiencias Tiene pinta Es una pena que... Vale, déjame crearme aquí Un waypoint No se puedan encantar Lo intenté el otro día Al terminar y no... No se podía Vale, entonces ¿Ahora qué dices? ¿Que subamos arriba? Se supone que ahora yo ya... En principio Debería estar, ¿no? Porque ya has matado a este bicho Lo he matado, lo he matado Venga, pues voy para allá Y te transportas hacia mí, ¿vale? Vale, perfecto Rango para los que queráis verlo Está en el canal de... En twitch.tv Barra mgnesp Correcto Ahí podéis entrar Teleport Y tener las dos... Tener las dos ventanitas Que no cuesta nada Entra un pingüino a combatir Vale, estoy aquí esperando por ti, ¿eh? Venga, vamos Oh, ahora estoy aquí Yo me llevé un poco de esto Porque va cambiando de color Y lo tengo en casa Porque se ve muy bonito Estaba aquí Ahí hay un cofre Sí, ya, de ahí saqué yo Estaba aquí flotando el bicho Debe teletransportarse Como el otro o algo Vale Joder Joder, qué pena Si lo sé Le ataco en ese momento ¿Qué era? ¿Un jeti gigante? No, era una especie de... No lo vi bien Pero parecía como una medusa O como unos huesos flotantes O algo así Era raro Oh Entiendo Sigue sin haber enemigos Tú ya no tienes... La pantalla mal, ¿no? No, no, no Ahora ya está todo perfecto Debe ser que se va transportando Entre los tejados O algo así Si no, no me explico Qué coño pasa Ahí dicen ¿Y dónde está Juan? Aquí En mi canal Juan Díaz El Gabo Siempre que... Twitch.tv Barra Juan Díaz El Gabo Siempre que Juan no esté en pantalla Algún personaje deberá preguntar ¿Dónde está Juan? Ahí abajo, ahí abajo Ahí está Ah, pero hay muchos Hay muchos ¿Será que no era el jefe? Sí, esto no es... Uf, qué mal rollado No creo que sea el jefe esto No, pero bueno Los... Unstableized core Seguro que el jefe Era uno estable Estos son inestables Venga, vamos a matarlos Están muy bogeados ¡Hostia! ¿Has visto eso? Cuidado que explotan Cuidado ¿Qué cojones que explotan? Explotan y lo dejan todo rojo Lo cual... Lo cual es raro Cuanto menos ¿Vale? Creo que este es el jefe ¿Estás abajo? No guarda... Ah, no Sí, me caí No, no era el jefe Intenta iluminar si puedes Las zonas de arriba Para que no sigan... Es que no te van torchas Vale, voy ya Pero qué sitio más bonito Es muy guay Pero extraño No termino de entender Cómo deberíamos haber hecho esto Muchas gracias, Kimeko Por esos cofrazos Oh... Vale, se puede bajar O podemos subir Yo hasta ahora no he oído nada Si alguien ha usado un cofre Es que no están funcionando Entonces Porque no he oído... Tiene que estar funcionando Porque lo tienes vinculado A tu OBS Quiero decir Oh, aquí Rangu Aquí hay un bicho verde Es un Snow Guardian Me ha hecho un montón Sí, ya Eso lo maté yo antes Me ha dejado temblando Hijo puta Me ha matado Aquí hay otro ¿Qué cojones? ¿Te has matado? Voy a por un arma o algo Porque si no No voy a durar a dos segundos Y vamos a tener El problema de siempre Puedes hacer... Tu iba a decir Que podías hacer TP hasta aquí Pero no sé No sé dónde estás Yo voy a hacer TP A la última Punto en el que estuve Te voy a llevar el hacha De Minotauro esta Porque, ¿por qué no? Y allá que me voy Vale, esto He muerto Pues soy imbécil Vale ¿Pero qué coge? ¡Ah! ¡Oh! Empiezo bien Me cago en la puta Tiene el portal, tío ¿Cuál es el jefe? El jefe tiene por nombre Ace Queen Uh, vale Ha explotado Pero no ha roto mi... No ha roto mis cosas Así que todo guay ¿Qué es esto? Nightly Sword 1.6 ¿Qué pasa? ¡Oh! Que acabo de escuchar El corazón de mi bebé Y me flipé Y no sabía De dónde venía Pero digo yo Hostia, esto me suena A mi hija Esto me suena A mi hija ¡Eh, no! ¿Esa es la tuya? La mía ¿Y la mía dónde está? Era la mía, no me jodas Teleport Ah, vale Debe ser esto Es que mira cómo ha aparecido La mía ¿Dónde? Ha aparecido aquí Aquí de una forma muy rara En sobre cristal Sí, yo no la reconocía Tampoco Vale Tengo mierda que ni sabía Que tenía encima antes Vamos ya Aquí no ha pasado nada Uh, qué guay Que se pongan las cosas Tal y como estaban Ah, ¿se te ha puesto todo en el sitio? Hijo de puta suertudo A mí nunca Vale Diría que sí Que más o menos Todo se ha puesto Pues en principio Tengo Tengo todo en su sitio Ahora Así que Vamos a seguir Estos Acabo de observar Que tenemos los ojos Realmente mal hechos Los nuestros, dices Sí Porque fíjate Que las gafas Me quedan por debajo De los ojos Porque me daba la impresión De que quedaba más bonito El personaje Pero para este tipo De cosas Fallan Vale Hay otro cofre Voy a ir bajando Este sitio es muy raro ¿Verdad? Uh, Enderbow Oh, mola ¿Qué hace? Saca las flechas Del End Del End ¿O qué? Enderbow Puede ser, tío No lo sé Yo solo lo he estado mirando Oh, aquí hay un bicho A ver Au Ah, parece un arco normal Fuerte Ahí No hace nada especial No te da ninguna descripción Ni Ni nada No Qué pena No, durabilidad No, no, no No parece nada Nada del otro mundo La verdad Va a seguir bajando Supongo Estamos haciéndolo Al revés Lo que pasa es que Ice sword Vale Que me cojo Disfrútalo Lo que pasa Es que arriba del todo Aunque yo vi algo A lo mejor no era un jefe A lo mejor era solo uno de estos Inestables Te he visto a ti Y he dicho un monstruo Mmm Vale, voy a eliminar mi anterior muerte Así no voy acumulando Es más fácil Voy a hacerlo también Porque si no A ver Los que os gustan los plátanos Decidlo en el chat Queremos saberlo Vale Vale, aquí veo a alguien Pero no parece No parece un gran enemigo Parece más bien chiquitito Una rueda Sí Uno de estos Inestables Como los que estaba Vaya hostias meten Vaya hostias meten Te despisto Ellos no son muy fuertes O sea, no son muy resistentes Pero Pegan fuerte Tampoco hay nada aquí Pues Hay un cofre Arriba ¿Cómo? Que ahí arriba hay un cofre Sí En un puesto un poco raro Sí ¿Tienes algún bloque? Sí, ahora te pongo Mira tú lo que hay A ver si hay algo interesante Además esto parece Parece un poco laberinto también Porque es como Estamos bajando Hacia no sabemos dónde Bueno, también te digo Deberíamos estar subiendo Creo Lo que pasa es que Venimos de arriba Pero yo entré arriba Por fuera Ah, te entiendo Te entiendo Nah, un poco lo mismo Mira, si quieres una espada de hielo Te la acabo de tirar No, has tirado abajo ya Se ha quedado desplotando Vale ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a subir A ver si es que el bicho Spawnea Cuando llegas desde abajo ¿Sabes? Que antes llegué desde abajo Aunque fuese por fuera Y... Vale, ahora estoy viendo Desde la parte Desde la parte de fuera Estoy viendo como diferentes Portalitos De entrada y demás Así que tiene sentido Lo que estás diciendo De que De que en realidad Debas a encontrar El sitio por el que se entra E ir subiendo Lo raro Es que No hay realmente escaleras O sea, la forma de subir Es un poco por el cuento De la vieja Como estábamos haciendo nosotros Así que no sé Sí, también es la cosa No sé muy bien Qué esperaban de nosotros En ese punto anterior Por ejemplo Sí Definitivamente Se me ve muchísimo mejor El directo Eh... Ah, muy bien Perfecto Me alegra Hola Por aquí compañero Estoy buscando oscuridad ¿Has encontrado el sitio? No, no, no Estoy buscando un sitio Con entrada O sea, con posibilidades de subir De momento no encuentro Nada por donde se... No lo sé Es que estaba rompiendo Un sitio para pasar Y a oscuras Me apareció un bicho Y me atacó Y ni siquiera vi lo que era Vale Aunque creo que era uno De estos inestables Pero bueno Lo voy a comprobar Ah, sí Es uno de estos inestables En realidad dicen Que deberíamos ir hacia arriba Me gusta mucho, tío Los colores de esta mierda Sí, es muy bonito el sitio Si algo le hay que reconocer A esta zona Es que es muy, muy, muy bonita Eso por aquí La fortuna no hay penalización Por romper aquí Así que todo guay Oh, oh, oh Pero es lo que tú dices, eh No me explico Cómo se puede subir Si me está rompiendo cosas Si no es haciendo lo que hemos hecho Con el tirachinas Y toda esta mierda Wow, está muy loco este Ah, explotó No, no, explote Eh, tío Cuando empiezan a hacer esta mierda De que van a explotar Ya no los puedes detener Eso es trampa No como subir Antes de que haya enemigos Eso no es trampa Hombre, trampa la hemos hecho Vale, me mola Que los bloques estos Son todos verdes en el inventario Pero cambian de color En función de dónde los colocas Sí Es muy guay Y en función a cuántos colocas Vale, otra habitación Sin nada Cojonuda Yo me lo llevé Joder Yo me lo llevé Porque quería hacer Como una especie De lámpara así De neón ¿Sabes? Como lo que tengo Básicamente en mi pared Lo que pasa es que No cambia tanto de color Yo pensaba que cambiaría Más de color Y no cambia tanto Otro sitio más Con otra espada de hielo Ahí arriba Parece que hay algo brillando Pero A ver, hay algo brillando Vale A lo mejor he encontrado algo, eh Juan No estoy del todo seguro Vale Yo estoy subiendo Me quedo sin antorchas, tío Tráete alguna de las que Fuimos dejando por abajo O algo A ver si puedo Sí, estaría guay ¿Vamos? No, no, no Se ha caído Vale No hay buena forma de hacer esto Así que Vamos allá Ah, no Lo que vi era el rayo de luz Que había dejado antes Pero visto desde abajo Joder, me está crujiendo Muérete Hijo de puta Tramposo de mierda Cabrón Me ha matado ¿Te has muerto? ¿Te lo has merecido? Él hizo trampas Ahora sí que me lo he merecido Porque he ido sin He ido sin nada por él Pero bueno Tardo o temprano morirá O explotará O no O ninguna Ahí arriba El que me he matado Todo el rato Está ahí arriba Vale Lo has matado Guay ¿Me puedes crear Alguna forma de subir? ¿Te puedo crear Alguna forma de subir? Sube tú Y me teletransporto a ti Hay una escalera Es mucho pedida ¿Estás? Vale Sí, sí, sí Ya puedes Ahora mismo No era buen momento Para crear algo Porque es que no tengo Ningotes O sea, lingotes Tengo tres Antorchas Tengo alguna Bueno, tengo Tengo tres Antorchas No sirven Pero bueno Ahí estamos Mucho mejor Ahora sí que se me han recolocado Más o menos Como debían estar No hay nada más Sí No hay nada más Por motivos obvios No tenía nada más yo Voy a mirar si se me ha caído algo abajo Y no es el caso Vale, pues a seguir Subiendo Supongo ¿Sí? Venga Joder ¿Qué vamos a hacer? ¿Subir por aquí arriba? ¿Tu plan es Ir rompiendo por aquí Y subir? ¿Se te ocurre alguna otra forma De subir? Joder No, no Me has tirado Cabrón Yo es que te estaba usando A ti para subir Pero me Me caía siempre Puto tejado, macho Ahora que antes No me costó nada subir Y ahora que ya lo he hecho una vez Es imposible, ¿sabes? En fin No ¿Qué pasó? Que no estoy yo muy habilidad No, ya, ya Yo estoy un poco en las mismas Macho Voy a Hacer el cuento aquí de la vieja Para ayudarme Porque claramente lo necesito Vale Y ahora que estoy aquí A romper techo Pero Pero aquí no hay No parece que se conecte esto con nada Pues no lo sé, la verdad Se parece mucho al último tejado en el que estuve Ten cuidado que no estemos Directamente arriba del todo ya Ah Vale Vale, estamos arriba del todo Hemos llegado a la cima Bueno, pues buscamos desde arriba Si tiene que estar arriba Uh Vale, no, no hemos llegado a la cima Lo estoy viendo ahora Puedes subir hasta aquí si quieres Oh, qué guapo Espera Quiero ver dónde estás tú Esto se va a ser muy bonito, tío Ah, sí Yo estuve por estas zonas antes Pues es muy bonito, ¿no? Oh, vale Ahí hay un bicho Creo Ah, no, no se ha movido Es una columna, creo Vamos a matar esa columna Hostia ¿A dónde coño me he ido? Vale Rango, estás con mucho tepeo, ¿eh? Estoy súper perefoso para moverme No sé por qué Déjame Vale Es verdad, las pase canutas en el laberinto Me lo merezco Aunque bueno Es verdad que me cargué al jefe cuando lo debía Anda Mira quién va a usar el tepe ahora Mira quién va a usar el tepe ahora El chulo El chulo va a usar el tepe ahora Ha sido muy bonito Pues es que no sé qué hay que hacer Yo voy a seguir mirando un poco A ver si encuentro algún sitio Pero la verdad Estoy un poco como Juan Seamos sinceros Seamos honestos A Rango se le escapó la reina de hielo ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que por dejarla por...? Hostia Que ha huido ¿Te imaginas que ya ha salido volando? No, no era, ¿verdad? Lo que encontré yo no era la reina ¿Verdad, gente? No ¿A que no? ¿A que no era? ¿A que me estáis puteando? Te pinta que sí, ¿eh? Hostia ¿Te imaginas que de verdad...? Uy, a la mierda me he ido ¿Te imaginas que de verdad...? Estuviera ahí Pero se haya escapado? Uy Eso me entristecería mucho, ¿eh? No, tío No, si se parecía a los... Se parecía a los bichos estos Tenía que ser uno de ellos Seguro Uy Uy Trauma, ¿eh? Porque a ver quién la encuentra ahora Pero... Tiene que estar en algún lugar, ¿no? Aparte, si no, no tiene sentido Yo voy a seguir rompiendo por aquí A ver si encuentro algo Rompe Yo como buena persona De momento Y solo de momento No he utilizado el... El TP Vale Pero ahora ya has dicho que es de malas personas Usar el TP Así que Te has cerrado esa puerta Eres como el que se mete con las empresas Y después les pide para colaborar, ¿sabes? Disney es una mierda Oh, Disney ¿Quieres que colaboremos? Y Disney Oh, no La verdad que has puesto la voz de Mickey, tío Salió el otro día en una entrevista El muchacho este que hacía... ¿Cómo se llama? Jordi Cruz El que hacía... Art Attack Que se ve que después de lo de Art Attack y demás Se fue a un programa No recuerdo qué programa dijo Pero un programa así un poquito más subido de tono Y en el que, por ejemplo, entrevistó a... Entrevistó vos mientras estaban chuscando Pues a un actor y actriz Mientras follaban ¿Vale? Mientras... Sí, sí, sí Eso dio a entender La cosa, la cosa de eso es que... Ajá Se ve que luego los señores de Mickey llamaron A decir, hombre Después de esto, ¿cómo te pones a grabar esto otro? Vale, he encontrado un sitio muy guay ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¡Noooo! ¿Qué ha pasado? He saltado para... Para cruzar Y he vuelto a caerme Justo en la única grieta que había He encontrado un sitio que a claras luces debería ser Donde ocurriese la batalla final Pero no hay nada Así que estoy un poco despistado ahora No sé ¿Estás despistado? Vale Ah Estás despistado, digo Es decir, estás excitado ¿Qué ojo es, Juan? Pues... A ver, a ver No creo que le dieron un contrato al tío De te pagamos de por vida Si no haces nada Ha subido de tono Y hay que vivir de algo Si te mantienes virgen toda tu vida Eso no... No pasó Gente Confirmadme, porfa ¿La hemos cagado? Hemos hecho imposible ya A ver, ¿qué decís en el chat? ¿La ha cagado? ¿La ha cagado Rango o qué? Tú estuviste de acuerdo Sí, sí, estoy de acuerdo Yo te apoyo, Rango Lo que hayas hecho te apoyo Lo que hayas hecho te apoyo Lo que hayas hecho mal Y la hayas cagado Yo te apoyo, Rango Ah, mira Más bombas de estas ¿Qué dicen? Tengo conmigo por la caída ahora Rango es la nueva reina Mátala No sé, tío No se me ocurre dónde mirar Más que no hayamos mirado Hasta ahora Es difícil A lo mejor no era este el sitio Al después de todo Y aún no está el jefe Porque... No, pero si a ti te desapareció Claro, si te desapareció esa mierda Tiene que ser Si no, ¿qué sentido tiene esto? Sí No fue después de lo del Yeti También tenemos a la Hydra Dicen por ahí No sé qué coño Pues no sé Ni puta idea El sitio este de... ¿Cómo? Que es un fucking laberinto Encontrar esto también es... Pero de vez en cuando Escucho cosas romperse El sitio este de... De la ceguera Sigue activo Y el sitio De la... De la lluvia Sigue... ¿Qué? No era aquí Y el sitio de la lluvia Sigue activo Entonces yo digo... ¿Qué cojones? Voy a matar a este tío Para que me diga Cómo hacer para liberar esto ¿Tú crees que estos diablillos Son el explorador que murió? Estos diablillos son el explorador Pues tendría sentido, ¿no? Como lo interpreto yo Pero como hay tantos En tantas partes No, 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 cabrón No, no, no No, hombre, no La tóxica Conectado Más suerte estoy teniendo Rango, tío Qué mala suerte estoy teniendo Ah, vale Este es el sitio Al que tenemos que llegar Después de varios Sirinswamp O sea, el ardiente este El bosque con oscuridad Vale, este es el último sitio Al que ir Entiendo Pero entonces Tiene que ser Es que solo puede ser El castillo glaciar Tiene que ser El sitio correcto, tío Pero no O sea, estamos en el sitio ¿No? En principio Notes of a Pointy Tower En principio estamos en el sitio Cuando matamos antes Al bicho azul Ah, no No, creo que esta es la original Sí Sí, esta es la original La de la serpiente No sé, macho ¿Alguien sabe Si está aquí Confirmado Si le hemos cagado O algo? A ver, chicos Necesitamos ahora Ayuda Ayuda para saber Si estamos yendo Hacia el sitio correcto O qué cojones Es que ya he mirado En todos los picos De la torre Te iba a decir Que estoy subiendo Hacia un sitio nuevo Pero no porque tú Estás ahí arriba Aquí está todo abierto Creo que esa de ahí No está Ah, sí También está abierta Es que creo que no queda Ningún Es que ya te digo Creo que las he abierto Todas, sinceramente Vale Y no tendremos que Unir ¿No tienes el libro? No, el de aquí no Porque matamos a un bicho Pero yo no tengo el libro O sea, lo leí en su momento Y creo que está en casa Pero ahora mismo No lo tengo Y de todas formas Lo único que decía el libro Era Qué había que hacer Para que dejase De haber una Una ventisca Y la ventisca ya no está Así que el libro Tampoco nos habría ayudado Exacto Busquen otro castillo Y maten a la reina de ese Maten a la reina de ese Y si en la otra Tampoco hay reina ¿Qué? Claro Se supone que aquí Debería haber una ¿No? Esta parece que no estaba abierta Vale Sabemos que no hay Un final programado De este Porque hay zonas Que aún no estaban Terminadas Pero esto sí que está terminado Esta parte Creo que sí Esta parte Sí, sí, sí Oh, estoy viendo Estoy viendo Rangu Me asusté Porque te vi a ti Mirando a través de esto Estoy viendo que Podemos ver En el mapa Los puntos Los puntos rojos De donde hay enemigos ¿Sabes? Supongo No sé Ya no tengo el mapa Lo tienes tú No, no, no En el mapa de juego No en el mapa de... ¿Y alguno de ellos Es la reina? No lo sé Bueno Si encuentras algo En base a ese ángulo Avísame Mucho Yo creo que no hay Yo creo que está bugueado A lo mejor Sí que estaba Y salió volando ¿Está bugueado? Sí que Sí que Me he cagado Voy a caerme Voy a failear Que Decía Y que O sea Tiene que estar Pero tú viste algo Yo cuando entré Vi una cosa Que se parecía A estos Inestableized Cores Lo que pasa es que Cuando lo vi Me pareció más grande Que los que vi después Pero puede ser un efecto óptico De que yo pensase Que estaba más arriba De lo que realmente estaba Pero era básicamente lo mismo Entonces Si la reina esta Es como los Ice Cores Pero más grande Probablemente la vi Si no Es que no Y de todas formas No vuelan tanto Como para haberse ido volando Una vez destapé el sitio ¿No? Vale Dicen que la reina vuela Entonces Si la reina ha volado ¿Existe alguna forma De volverla a encontrar? Porque es posible Que sí que fuera ella Pero que al abrir el sitio Simplemente se fue Y ya está Vale Pues nos toca buscar otro ¿Y cómo podemos buscar Otro de esta? Otra zona de esta Si te acuerdas Tenemos que hacer otro mapa Irnos a otras coordenadas Totalmente distintas Y si No hace falta El mapa hace falta Para ver dónde cae el hielo Porque si no podemos estar aquí Corriendo como cabrones Al lado del hielo Y no verlo No No porque Si pulsas la J Rangu Se te amplía el mapa Completo Y podemos ver Pero Antes de visitar el sitio ¿Ya? Sí, sí, sí Bueno, no Pero ves dónde hay hielo ¿Sabes lo que te digo? ¿Y si generamos Y si generamos A la reina de hielo Dentro de una de estas habitaciones ¿Dónde debería estar? Estás muy creativo ¿Por qué nos tenemos que comer la cabeza Por un puto bug? Claro, pero es que Yo no sé si ha sido un bug O ha sido tu torpeza Aunque fuera mi torpeza ¿Por qué la reina Deja su castillo atrás? ¿Por qué iba a abandonar Su torre? Vale, mira Vamos a hacer una cosa Yo voy a buscar Una sola vez Nada ¿Vale? Un minutito Y si no Pues vuelvo aquí Si quieres Y hacemos tus trampas Estoy cayendo, ¿eh? Vale A mí me gustaría aprovechar Para leer comentarios o algo Pero no puedo Y... No sé por qué Igual es por haber cambiado de cuenta o tal Pero en todo este rato Ni nadie ha comprado un cofre Ni nadie ha usado una carta Así que yo creo Que durante este directo No me está llegando la notificación Por algo, ¿eh? ¿Pero estás usando el mismo programa? ¿De directo? Sí, está todo configurado igual Pero no me ha llegado nada No sé cuál será el motivo Pero... Los que... Los que tengáis cartas de rango ¿Podéis lanzarme una carta, por favor? Para comprobar... Cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera, cualquiera que tengáis No pasa que compréis cofres ahora Pero por confirmar... No, si compréis ya es la polla Si no se va a oír Pues entiendo que les dé rabia Porque eso... Yo... Nada O sea, que se estará quedando grabado Y en el directo estará saliendo algo, ¿no? Pero yo no lo oigo Gracias, Simon Club En fin, ¿qué decías? ¿Juan? ¿Qué querés decir? Dime Ah, porque me habían... Que le había dicho gracias Porque me habían hecho una donación Está dando una flecha Está siendo agradecido Vale Si alguien ha hecho lo de la carta y tal Yo te digo que no he oído nada Y me extrañaría mucho Que nadie de los que tienen alguna carta de estas La de la Z o lo que sea Que no lo hubiese usado aquí Así que debe ser que no se oyen Avisándoos cuando... Si habéis lanzado alguna carta de rango Avisándoos, porfa Si por lo menos sabemos que habéis lanzado Y que... Y que tal Muchas gracias, Iván, por la donación ¿Qué tal vas? Oh Oh, han usado una Vale, acaban de reportar ¿Han usado una? ¿Estás? Ahora te escucho No te he escuchado Y me quiere que le mandes un beso Besazo, y me co Vale, sí, sí que están funcionando las cartas Eso es lo que no... Vale, vale Claro, porque si tenías el mismo programa No tenía... Steam 41986 Ha reportado a la ONU Un delito cometido en este Steam Es que me extrañaba que en tanto rato No hubiese sonado ninguna, ¿sabes? Y como habíamos cambiado de cuenta y tal Decía yo, a ver si al cambiar de cuenta Pasa algo y no se oye Pues muchas gracias, gente Ya está confirmado que está funcionando No tenéis que usar cartas Que no queréis usar ahora Es raro que no sonase Siendo tan famoso No, pero en todos los vídeos Las oigo antes Entonces me extrañaba Tengo ganas de hacer un directo Hablándoles y tal Para que vean las cartitas nuevas que hice Que me lo estuve currando a tope, tío Oh, mola Porque llevaba... ¿Ahora no las han usado? Ah, porque claro No, porque no pude Que me llegó muy tarde el micro ya Un sábado, tío No sé si... Ya, tío Suena raro, ¿eh? No sé si tengo buena o mala suerte Porque en realidad Bien me podría haber llegado el viernes Pero el hecho de que te llegue algo el sábado Es un poco la hostia La segunda vez ya Pues sí, totalmente Vale, aquí no hay O sea, no hay En esta zona de... Oh Muchas gracias, tío Acabas de comprar cuatro cofres O cuatro o cinco No sé Me he despistado ¿Qué decías? Que hay como una especie de triángulo En algún sitio Si pulsas la J lo verás A tu derecha Hay como una especie de triángulo Excesivamente bien hecho Como para no ser nada No, no lo veo Porque no pase por allí Pero... Te creo Bueno, ve hacia allí A ver si hay algo Vale, pues... Eh... Putos lobos Muchas gracias por el follow Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidas Voy a ir preparando esta sala Porque es donde vamos a combatir con ella Es donde voy a hacer que spawne Yo aprecio tu esfuerzo y tal Pero no creo... Con lo que a mí me costó encontrar un solo sitio de hielo No creo que ahora lo vayas a encontrar en cinco minutos Sin tener el mapa aquel Que te indica exactamente dónde está Así que... Ya que nos han confirmado que debería haber estado aquí Pero que probablemente salió volando Es en plan... Mira... ¿Para qué? Esa cosa ha desaparecido ahora Creo que hay... Personajes... Bueno, no, ni eso Simplemente esa zona ha desaparecido ahora No tiene puto sentido Cojorudo Vale... Vale, pues nada Vamos a... Vamos a usar... Usarlo así Coño, no me sale la palabra Tran... Tran... Mea Estás aquí, ¿no? Pues lo que me gusta, pero... Como... Come... Come zanahorias, vengo Que estás muy mal de vida ¿Cómo se llamaba el bicho? Eh... No, yo no lo sé Eh... Algo de Queen Ice Queen, creo Por cierto, Iván ¿Qué tal los casquetes? Ya te llegaron, ¿no, compañero? Venga Snow Queen Se llama ¿Cómo, cómo? No, que no tengo cargas de... De... De esta mierda Que nos van a fallar el culo Ya verás No... ¿No te he puesto en creativo? ¿Qué? ¿A mí? Ah Sí Venga Pues... ¿Qué tengo que hacer? El huevo de Ice Queen Y lo matamos Vale Es que estaba tan lleno de mierda Que era en plan ¿Dónde tengo que buscarlo? No sé cómo se busca O una brújula O una lupa, creo No me acuerdo Lo hice antes Pero ya se me ha olvidado Sí, pero... A ver Snow Queen Aquí Vale A ver qué tal se nos da esto ¿Sí? Voy Vale, espérate Tengo que preguntar la serie Si la hemos decepcionado ¿Te hemos decepcionado Por usar el modo creativo? Lo siento Pero no puedo ¿Qué tal se me ha comprado? Va incluido el modo creativo Hola, esposa No, no, no Bueno, sí, dámelo Sí que lo quiero Te iba a decir que no Pero en realidad Sí que lo quiero Me traen un polo Solo yo soy capaz De comerme un flash ¿De qué es? A Juan le gusta chupar ahí Mmm Mmm Joder, Juan No, por favor ¿El suquillo? El suquillo Al final me lo trago, eh Vale ¿Estás listo? Vale Ah, me tengo Me tengo que quitar creativo Si no estarías peleando De forma injusta Tú siempre ponerte el creativo Vale, ¿qué tengo que hacer? Dale el clip derecho Uno de los dos No sé cuál ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mala hostia! Ah, no le está afectando O sea que lleva Porque lleva escudo Lleva escudo Vamos a hacerle que le llevan No creo que eso le afecte Tiene un escudo debajo Pero la cara es visible Es el que lo lleva en la cara Ah, coño Oh, oh Ahí estamos En la cara sí Ahí, ahí Cuidado, cuidado Creo que te he dado a ti, tío Me has pegado un castellazo, eh Oh, que está lanzando Está lanzando Juan Uf Juan, dos veces que te metes En el momento exacto Yo juro que yo estaba quieto, eh Son amigos especiales ¿Pero Giver y quién son amigos especiales? Igual que ahora que te has movido Igual que ahora que te has movido, eh Yo juraría que yo estaba quieto Y eres tú quien se pone detrás Hay que hacer Ah, es que rebotan las flechas Cuidado Cuando le das al hielo, sí Así que con cuidado Joder, Macho ¿Cómo le damos a esta tía? Si es que no para Es que sí que está costando Y le estamos haciendo muy poquito daño ¿Qué fue de aquellas flechas especiales que te...? Creo que me estás haciendo... Es que no sé cómo se usan Así que si aprovechas para atacarle ahora con flechas... ¿Tienes flechas? Tengo flechas Pero es que no... Desde esta perspectiva no consigo darle Hostia, se me ha ido ahí el rato O atácale tú un rato para que te haga algo a ti Y le doy yo Ahí, 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 le da Mira, lo hemos dejado medio atascada Genial Ah Debería haber puesto más mierda en el techo De hecho podemos poner mierda en el techo Y dejarla atrapada, si quieres Pero eso ya es demasiada trampa, ¿no? ¿Qué hacen? Venía por mí, la muy puta Pero con la cara destapada ¡Oh! Sí Se le ha dolido, ¿eh? Dele falta poco La mitad de la vida Es que si le consigo darle la cara cuando baja Con esta espada le quito mucha más vida Lo malo es que... Que baje La muy zorra Vale... Ahí estamos Vale ¡Oh! Creo que no le di Vale Me he pegado ya a mí mismo Voy a poder darle a través de esta puta mierda Esto me recuerda a Twilight Princess Hay un jefe que se parece a esto ¡Wow! ¡Joder! ¡Vaya hostias que mete las flechas cuando vuelven! No quiere ¡Oh! Me trae mi propia flecha Eso es triste ¡Joputa! Bueno, ¡Japuta! ¡Ale, ale! ¡Joder, tío! Baja muy poco rato Mira, ahora va a bajar Cuando se queda atascada siempre baja ¿Y si le picamos con un pico? No, lo he probado Prueba A ver si da tiempo Estaría muy guay ¿Te imaginas que la matas con el pico? Ahí estamos ¡Ah! Fallé Le di mal al botón ¡Le pego, le pego! ¡Le pego! ¡Ahí estamos! ¡Puto! Vale, muerta, 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 muerta ¡Hostia, qué pasa! Sí, sí, a mí también me picó una cosa rara Vale, ¿ha dado algo chulo? No sé Están aquí las cosas, tío Compacto Bola de nieve Bola de nieve ¡Cabeza! Gracias, por la bonación Sí, la cabeza la digo Genial No sé, equilibrarme, tío Venga No se ha escuchado, Raúl A ver ¿Por qué no se escucha? Tengo una corona y otra corona ¿O bien? Cojonudo ¡Bien! Vale Pues en realidad La trampa no es tanta trampa Porque se suponía que tenía que estar aquí Y la hemos matado en el sitio Donde tendría que haber estado Así que Yo esto no lo considero trampas No, no Yo tampoco Mira, otro arco de estos de hielo Ah, no Este es el Enderbow Que era el que tenías tú Y lo dejaste ahí, ¿o qué? Puede ser Vale Muy bien Pues... ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos al mundo normal? ¿Dejamos cosillas y hacemos algo? ¿O seguimos aquí? ¿Podemos volver al mundo normal? Venga Me parece correcto Voy a quitar Las muertes Quitamos Y... ¿Qué pasó? ¡Oh! No, no sé Se me ha minimizado el juego Hostia, qué putada Ahí está Esto sigue ahí Como me imaginaba Parece que sí que nos falta Por encontrar algún sitio, ¿eh? Porque ahora El lugar aquel de lluvia Sin duda Seguirá Activo Ahí estamos Y el sitio este de ceguera Acabo de comprobar Que también sigue activo El reino champiñón Es el que estaba sin terminar Así que... Creo que tenemos que ir A por una hidra Dijeron antes Pero qué raro Porque ya hubo una serpiente ¿No es un poco raro Ir a por una hidra ahora? Yo creo que sí Pero es lo que dijeron antes Hostia, zombies Ve pa' casa Yo vi uno Vale Bueno Decías que querías Montar un sistema De asesinato De cerdos Automatizado No, no, no La realidad Tú que eres amigo De Rosalía Esto es un chiste Para algunos No todo el mundo Sabrá de qué va la cosa Pero Tú que eres amigo De Rosalía Querías matar Animales Y de hecho Hiciste Que es algo Que yo aún no he visto Hiciste picadoras De carne Entonces Tenemos que aprovecharlo Yo he estado mirando comidas He estado mirando comidas Y creo que no necesitamos Carne picada Para una comida tocha Pero ya que las tenemos La vamos a usar ¿Puedes dormir? He estado dejando mierda ahí En cubos Tenemos un montón de bloques estos De Del sitio de hielo Así que algo es algo Ranguin Me ha alcanzado El objetivo Clear skies Te imaginas Mira Rangu Dicen No sé qué relación Le ve Rangu A una serpiente A una hidra La hidra A menos que se me esté yendo A mí mucho la cabeza Era el monstruo serpiente Al que cada vez Que le cortabas Una cabeza Le salían dos No No veo No veo Por qué decir Por qué relacionar serpiente E hidra Le parece raro a esa persona A no ser que a lo mejor Si hay un experto De cultura clásica Resulta La hidra no era exactamente Una serpiente Sino un escancer O alguna mierda así Y sea en plan Tío Entonces sí que sabes Por qué creo que es una serpiente Porque la cultura popular Es así Vale Voy al Cerdito Y vemos las picadoras Y vemos al cerdito Estoy 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 repleto de cosas Debería Deshacerme de unas cuantas cosas Estamos los dos Bastante parecidos En ese sentido Venga Pues sigue El trigo ahí Lo he recogido de vez en cuando Y lo he ido convirtiendo En cubos Aunque creo que a ti Lo que te interesaban Eran las semillas Pero las semillas también están ahí Vale Pues estas son las picadoras Dejé varias cosas picándose Para hacer pruebas Y aquí tenemos Carne picada de cerdo Carne picada de pollo Carne picada de ternera Carne picada de pescado Y yo sé que dejé Ah, vale Es que yo dejé un calamar Bueno, varios calamars Los que tenía encima Bueno, encima En las Los que tenía Y... Me ha dado pescado ¿Cómo? Se picaron también Sí, sí O sea, que cualquier pescado Supongo que da lo mismo Porque pensaba yo Hostia Calamar picado Qué plato más extraño Vamos a ver Vamos al Voy al cerdito también Que estaba dejando Dejando algunas cosas Muchas gracias Jimeco Por usar las cartitas Si puedes Saúl Por favor Darle los Los cofres Te lo agradezco Por cierto La gente está Enfadada Porque hemos Pegado a una señora En la cara Refiriéndose a La intentamos pegar En otras zonas Y no se dejaba Intentamos pegarle En el culo Y como no se dejaba Le pegamos en la cara Hasta matarla Hostia Eso ha sonado Muy a A manada Mientras yo Lo grababa Lo tomeaba en directo Pero señor juez Usted no lo entiende Es que era muy fría Y no nos dijo Que no Vale Estas son las picadoras Tienen la carne picada Vale Pues molan Molan mucho Molan mucho El mod Se llama Pams No se que Si tu pones Arroba Pam Te saldrán Todos Vale Entonces La cuestión de aquí Es que Tendríamos que buscar Una comida Que nos de Bastante muslito O sea El máximo de muslitos Posible Y que a la vez Nos de mucha Mucha mierda De esta Que hace que Esté durante mucho rato Subiéndote la vida ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Sabes de qué hablo? Vale Entonces Yo por ejemplo He encontrado uno Que es Un poco asqueroso Creo Pero es Pizza Show Sopa de pizza Sopa de pizza ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué requiere? Esa te da Un, dos, tres Cuatro Cuatro muslitos Y medio Que está muy bien Y te da Once de saturación O sea Que creo que está De puta madre ¿No? Vale ¿Cómo se hace La sopa de pizza? ¿Vale? Claro Para hacerla Necesitamos Lo primero de todo Un pote El pote Se hace Con un palo Y cuatro ladrillos ¿Puedes ir Encarlándote de eso tú? Vale Tenemos arcilla Si quiera Vale Sí Pues voy a ir Entonces Seguramente haya Seguramente haya Sí Venga Cuando creas que hagas la cocina Para hacer las comidas Asegúrate de que estén Todos los bloques juntos Comparten el inventario Oh, vale ¿Cómo? Vale Eso Que los Los utensilios de cocina Y demás Comparten inventario Así que tenemos que hacerlos Que estén juntos Vale, vale Que no esté cada uno Por un lado diferente Vale El pizza Pizza Arfilla Ahí estamos Teníamos 25 Ahí he perdido Aquí Pizza ¿Eran las bolas de arcilla Lo que había que cocinar? ¿O era el...? Ahora no me acuerdo ya Sí Eran bolas de arcilla Cocinar bolas de arcilla Hostia Espérate Espérate Vamos a hacer Vale Espérate Cambio Cambio Rangu Si conseguimos hacer Una supreme pizza Nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 muslitos 7 Y 17 De ¿Y cómo se hace La supreme pizza? Oh, Dios mío Espérate Hay una que es Meat Fast Pizza Que nos da 12 muslitos Y 29 De saturación Pero estos ya Tienen unos ingredientes Rarísimos ¿O qué? Ah, pues no No lo sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Por ejemplo Esta supreme pizza Que decías En realidad Es como Bastante Simple Bueno, bastante Bastante Porque estas mierdas Es una pizza Que no sé cómo se hará Pero es pizza Más cebolla Más spice Leaves Más bell pepper Todo esto lo hemos tenido ya Y lo hemos tirado al suelo Un millón de veces ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar todas mis cosas Y voy a empezar A romper Hojitas de por ahí Hasta obtener Todo tipo De ingredientes ¿Vale? Y así Ah, vale Necesitemos lo que necesitemos Lo tendremos Pero ¿Has hecho bloques de artilla? Se estaban haciendo Sí Lo que pasa es que No seguí con ello Porque me dijiste Bueno, no lo necesitamos Vamos a hacer De momento Tenemos que pensar En pizzas normales ¿Vale? Porque la supreme pizza Y esta última Requieren una pizza normal O sea que Vamos a pensar En la pizza normal Esa es Esta aquí Pizza Necesitamos un Bakeware Que es básicamente Un cuadrado Sin ladrillo en medio Todo de ladrillos Pero en medio no ¿Vale? Necesitamos Dough Dough Que se hace Con mixing bowl Sí El mixing bowl Es con Es una Una V de Cubo de madera Cubo de madera Ah, sí ¿Vale? En la casilla Sí Digamos que En forma de V Como si hicieses Un 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 cubo Pero de madera Y un palo en medio Y con eso Haces mixing bowl ¿Vale? Genial Luego necesitamos Hacer Un cubo Con agua Y en la mesa De crafteo Si pones el cubo Con agua Te da Fresh water ¿Pongo un cubo Con agua Sin más ¿Me da Fresh water? Pero no se perderá El cubo ¿No? Sí Digamos que Supongo que lo transformas En esto otro Pillo un poco de agua Es Ah, bueno Se puede utilizar Un cubo normal Y corriente También pone Fresh water Un cubo con agua Un cubo con agua Si quieres Si quieres tenerlo Un cubo con agua No hay problema Aparte Estaría guay Si lo pudiese poner Como decoración No Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos aparte Lo cual está bien Vale Tengo lo uno Y lo otro Ahora voy a empezar A romper esto Para ver si me da Los ingredientes Vale Vale Necesitamos Trigo Tenemos un montón Que trigo Tenemos un montón Y si Si ponemos el trigo En una mesa De crafteo Nos da Harina De hecho Esto estoy obteniendo Un poco aquí Luego cuando vayamos A la zona esta Donde está todo el trigo Lo podemos conseguir De De una sola vez Ya todo Vale Pues voy a ir yendo Por allí Ve haciendo un cofre Para dejar Todos los ingredientes Y tal Si puedes Voy Vale Primero voy a dejar Las cabezas aquí Que es tontería Llevarlas de paseo Ni que se enterasen De lo que ven Me dicen que haga La cocina primero Pero es que aún No sabemos Que material de cocina Voy a necesitar Para poderlo Para poderlo hacer Así que voy a hacer Vamos a hacer paso a paso Y en función De lo que nos pidan Pues ya haríamos El ingrediente adecuado La herramienta adecuada Ahí dejé La de la otra vez Esta muchacha aquí Y esta otra Pues mira Los repetidos Se repiten Y ya está Vale Voy yendo para allá Pillo todo el trigo Y lo convierto En harina Ahí a tope Me acaba de De salir El sistema este ¿Qué tal Vamos de números Ahí en En la DMGN? A ver Chicos Decidnos De hecho Yo ahora mismo Lo puedo ver Tampoco en mí Así que Decidnos Chicos Cuantos Cuantos Usuarios Hay Tanto en un canal Como en otro Estamos ahí Ya todo Bien acostumbradito Y hechito en Facebook Pero como ahora Hemos hecho tantos cambios La gente debe estar Un poco loca La verdad La gente ya está Loca Y hasta los cojones De nosotros Me refiero Que es perfectamente Normal y compresible Muchas gracias Vale Muchas gracias Por la suscripción Kimersito Te debo Te debo Cofres Muchísimas Muchísimas gracias Debo dos cofres Por ese Por ese sub Venga Ahí estamos Harina de trigo Y tengo que hacer Me dicen que tengo que hacer Una mesa Una mesa No sé qué Dame tiempo Tío Puede ser Vale ¿Cuántos haremos al final? El MGNI 36 Me dicen Para ser un canal recién creado Es el El primer directo Del canal Sin apenas aviso Un domingo Así sin más Y demás O sea que está Perfectísimo Está perfectísimo Tengo la harina Hiciste el fin Ah mira Ya te los da Rob Gracias Rob Sí te he hecho He hecho cofres aquí dentro Están un poco mal puestos Luego los movemos Para ir dejando los ingredientes Y todo eso Exacto 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 Ahí estamos Vale Vale Pizza Vale ¿Qué traes? ¿Qué traes? Traigo la harina Y traigo un montonazo De verduras Que de hecho Varias de estas Creo que el bell pepper Y la onion Eran dos de los que necesitábamos Para Para la pizza suprema Así que por ahí Ya vamos guay Vale Venga Sigo buscando un poco más ¿Vale? Porque aún faltan otros No sé cuál es ahora mismo Ah Cooking table Vale Cooking table La mesa para la polla Te pones en la mesa ahí Como cojando ¿No? Y llega el otro ¡Pam! Vale 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 Esto tenemos que hacer también Que contentos tienen que estar los de NGN Habiéndome dejado La responsabilidad del canal este Vamos a ver Vamos a ver qué tal Te pones una mesa Y ahí te mete la polla Y en ese plan Oh Dios mío Hemos cometido un terrible error ¿Por qué rechazamos a PewDiePie Cuando tuvimos la oportunidad? Vale Ahora me he perdido Sí Tenemos que hacer la mesa esa Si traes terracota 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 se hace Cocinando O sea Tienes que pillar Clay Clay El bloque Si tienes bloques De puta madre Que se hace con cuatro Tienes que pillar el Clay Y tienes que cocinarlo Cocinarlo en normal Entonces te da la terracota Sí Ladrillos necesitamos Entonces Eso se hace por una parte Y por otra parte necesitamos Red Rock Crack Rock Stone Oh piedra Vale Piedra normal y corriente Para hacer la parte de arriba La encimera digamos Luego necesitamos el libro De 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 cocina Cooking for Blockheads Dos El dos es Vale Pues voy a Ocuparme entonces Del asuntillo Vale Aquí has traído materiales Por lo que veo Sí Vale Estoy haciendo la terracota ahora Y ya tengo los Los ladrillos Tengo 45 48 ladrillos Perdón Yo creo que nos llegará Sí 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 De sobra De sobra Tengo la terracota Mientras tanto voy a ver Si pillo alguna cosita más Todavía no he encontrado La spicy leaf Esta a lo mejor es rara Porque no recuerdo Haberla visto Me imagino que sí En algún momento Pero Tiene pinta de que va a ser La difícil de encontrar Cuando la tengamos Tendremos que cultivarla O algo Para Para seguir teniendo Vale Todo esto Si no recuerdo mal Lo pones en el inventario O sea En el tema de crafteo manual Y ya lo conviertes en semillas Si quieres Así que en ese sentido Sí No debería haber un problema Demasiado grande Sí Lo acabaremos encontrando Me has dado Genial Vale Necesitas dormir o algo Para que se haga de día Me da un poco igual La verdad Pero si quieres Podemos ir Mejor Me hago tío Juan Mándale un saludo A Fernando Caminos Caminos Ribeiro Si hubiese dicho Carmino Aún lo entendía Porque Eric Una vez Que decía Ni Fernando Carmino Ni yo Queremos Que algunas cosas Me las da esta Ya que es una hoja A lo mejor me la da La hierba en donde ¿Tú qué estás haciendo ahora? Nada Concretamente Perdí el tiempo Así me gusta Juan Lo de la mesa Voy a encargarme de la mesa Me parece que alguien Me pegó un tiro Pero yo lo esquivé Con sentido arácnido De forma bastante épica La verdad Oh muy bien Vale Necesito cocinar Un libro ¿Tenemos algún libro Normal y corriente? Si porque cocinando Un libro Te dan el libro De cocina Pues espera Creo que yo tengo Si De hecho Yo es que creo que ya hice Este libro de cocina Déjame mirar En mi despacho Es que yo creo En mi despacho Te iba a decir En mi casa Parece que dejé Algunos libros Que sobraron En la biblioteca Que es la torre esa De lejos Así que Si no lo tuvieras Tenemos libros Simples allí Vale Vale Yo estoy seguro De que este libro Ya lo hice Me voy a llevar Cuando va a hacer falta El mixing bowl este Estoy casi seguro ¿Es algo que puedo poner En el sitio? No Se usa Entiendo Vale Eso se usará Eso se usará Voy a dejarlos en otro En otro sitio Así no No mezclamos Verduras Sí Venga Venga Entonces En este son las verduritas Perfecto En este va a ir Lo otro Genial Yo juraría Que ese libro Lo hice ya La cuestión es ¿Dónde está ese libro? Ah pero ya te digo Esa es la dificultad Medieval Tienes libros a rebosar Yo creo que me sobraron Bastantes De hecho Seguro Te refieres a la torre Que está a la derecha De la forja ¿Verdad? Saliendo por la puerta De la forja A la derecha Vale Vamos allá Vamos 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 allá Como cuesta a veces bajar Me cago en la puta Coño ya Terracota Vale ¿Te la dejo allí? Sí Déjala allí Déjala allí Porfa Que los libros También se hacen Poniendo una de tierra En nuestro crafteo ¿O son los libros libros? Uy Que no plantea aquí Sí Porque hay que cocinarlo Se me olvidó Bueno No sé Replantar después de irme Seguro que estaba Todo el mundo Gritando Bueno No sé Voy a probar A cocinar ¿Vas dejando las cabezas Que vas obteniendo En el sitio De las cabezas? No están todas De todos los monstruos De los que hemos obtenido Alguna cabeza Salvo que tú tengas Alguna que no No, no, no No tenía uso La zona esa Pero al final Ha terminado siendo Muy épica Totalmente Vale Este libro No sirve Me hiciste perder El tiempo Pendejo No, no Fue Creo que fue No, Fabi Muy nuevo Pero al final No funcionaba bien Venga Muy bien Dejo esto aquí de nuevo Oye, tienes semillas Para las gallinas A tope ¿Viste? Vale Sí, sí, sí Pero déjame que estoy Esté haciendo lo de Cocinando un libro Déjame que si no oigo bien Se me churruscan las páginas Vale, ahí estamos Haciendo el fucking libro Venga Quiero que brude, que brude, que brude A ver si lo pillo ¿Quiere que le dé? Ahí lo tengo En la En la ¿Cómo era? Eh Eh El fucking table ¿Lo hemos dicho? Cooking table Dijiste Los cooking table Cooking table Vale Eh Lo tenemos Pues libro Yo ahora estoy ¿Tú qué estás haciendo ahora, compañero? Lo voy a utilizar Mientras estamos haciendo esto Véase Los arcos Y En principio estoy listo Para buscar el siguiente objeto Que necesitemos Ok Vale Yo sigo con la mesita Voy a hacer la mesita La terracotta Eso me la dejaste Por aquí, ¿verdad? En el cofre de la izquierda Están los ingredientes Y en el de la derecha Los aperos Y Materiales de construcción ¿Qué más necesitamos? Vale Eh Podrás traer Si puedes traer Cuando vengas ¿Vale? Sin ningún tipo de prisa Eh Un poco de De piedra Te lo agradezco Cobblestone o piedra Muy poquita No hace falta No hace falta Eh Me hace falta No Eh La verdad es que Creo que da igual Pero piedra Piedra normal Stone Stone normal No hace falta que sea O sea Que no esté cocinada Cobblestone No Pones Stone normal Ah vale Ya es cocinada ¿No? Tenemos 33 Ahora mismo Ya ganan ¿No? Sí, sí, sí Me hace falta Solo 3 Creo 3 o 4 Perfecto 3 Me hace falta Vale Y ahora necesito Mejorar el libro Con dos mesas De crafteo Y dos diamantes Diamantes Vale Voy a ir a por diamantes ¿De tres? Vale Perfecto Perfecto Me he cargado la decoración De la gran zanahoria ¿Sabes lo que es curioso? Que a veces se ha caído No Que me caí en la tierra Sachada esta Y se ha desachado Pero a veces se arregla solo Por algún motivo ¿Cuántos diamantes? Dos ¿Algo más? Mientras estoy aquí Dos diamantes De eso no O sea Para hacer la mesa En principio no ¿Y para hacer cualquier otra De las cosas que estamos haciendo? Vale Vale Para hacer la mesa La tengo por aquí Y lo otro es la pizza La pizza Tenemos que Tenemos que hacer el Beware este Que es el mezclador Eso se hace con Con los ladrillos Los tengo aquí Déjame que Lo voy a craftear Un segundo Y así nos lo quitamos De en medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí lo tenemos Ahí tenemos ya Una cosita Lo voy a ir dejando Por aquí ¿Algún otro? Necesitamos El Dote Que necesitamos El mixing bowl Que eso creo que ya lo trajiste Si lo tenemos Lo del agua También lo trajiste Necesitamos Flow Que básicamente Es con Si es con trigo Simplemente se pone trigo En la mesa de creación Y necesitamos sal La sal se hace Con un Si Se hace con Un cubo con agua Vale Un segundo Tío Relájate Neofabi No podemos hacerlo Toda la vez Lo quiero hacer todo Pero no podemos Es incapaz Ahora mismo Necesitamos Necesitamos Vale Más ladrillos Y un stick De madera Así que No 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 Con los que tengo Ya sirve Pero si quieres traer El cubo de agua Con agua Eso si que nos sirve Fantástico Me gusta esto Vamos a crear Un restaurante De la hostia aquí Es que no Fabi Hay muchas cosas Ahora mismo Vamos a probar Hacer una pizza Para sentirnos Que hemos hecho algo Y luego sí que Luego todo esto será De hecho es que Rangoon no se por que Hizo 27 picadoras Yo pensaba que esto iba a ser un sistema De picar carne En serie Y De hecho iba a hacer más Pero como costaban espadas De hierro y tal 27 picadoras El tío Vale Luego necesitamos Un tomato Tenemos Espera Tenemos tomatoes Vale perfecto Aquí no No tenemos tomatoes Yo sé que he visto Con mínimo Semillas A lo mejor Necesitamos usar semillas Para Una pequeña planta Vale De tomatoes Perfecto Necesitamos tomatoes Necesitamos queso El queso se hace Con más potes Leche Y luego Necesitamos Un cubo de leche Y necesitamos sal Al final Solo me dijiste Que llevase un cubo de agua No me dijiste Como se hacía Si Pues ahora Ahora lo miro Vale Porque con un cubo de agua Y con un pote Pero el pote lo puedo Bueno necesitamos palitos Pero el pote En principio lo puedo hacer Voy a mejorar Ahora mismo El Tengo los diamantes Fresas muchas Tomates pocos Pero yo Yo sé que Tomato seed He visto No sé Juraría que he visto Tomate también Pero Buah Sabe Dios Igual se tiró Como estábamos pasando Estas verduras Y tal Si Es posible Vale necesitamos Yo rompo Y acabará saliendo Si totalmente Vale ya tenemos Una mesa de De cocinar Mesa de cocinar Tomato seed Ahí están Creo que voy a usar El sitio este Del trigo Porque como tenemos Mucho trigo Y es la mejor tierra Podremos ir Replicando La cantidad de tomates Y tal Puede ser un sitio De mitad y mitad O algo Vale ¿Qué tal Jornel? Pues aquí Aprendiendo a hacer pizzas Al principio Yo pensaba que había Conseguido un montón De semillas de tomate Y en realidad tenía una Sí Sí Para hacer un tomate Quería empezar con más Bueno Tenemos un tomate Necesitamos un tomatito 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 Y un tomatoto Vale necesito palos Y bricks No tengo palos Pero los puedo Los puedo construir ¿No? Sí Construyendo un palo Trae la grúa Vale El quesito El pote Vale Tengo aquí un pote La sal se hace con el pote Vale ¿Has traído el cubo de agua? No puedo plantar Las semillas de tomate No puedes plantar Las semillas de tomate Es curioso La vida ¿Dónde estás poniendo A plantarla? Las estamos poniendo A plantar En el Donde El El trigo En el sitio este Super fértil Aquí tampoco puedo Será mejor El otro tipo de suelo fértil Que había Que lo dejé Voy a comprobar eso Puede Puede ser A ver si es eso Pudiese ser Vale Fertile soy Esa Están atacando Oh De puta madre Vale La sal Voy a hacer Mira Ya tenemos Ya tenemos aquí Un Un algo Que podemos Que podemos Minar Dejar minando Automáticamente Y es que La sal Una vez tengo El pote Y el cubo de agua La sal Se hace sola Simplemente Se seca Digamos El cubo de agua Y ya se puede hacer Entonces necesitamos Un sistema Que Básicamente Se encargue De pillar agua Automáticamente Que eso Creo que lo podemos hacer Y que Y que básicamente Se encargue de eso De alimentar De ir alimentándonos De sal Creo que lo podremos Ya me entendiste Pendejo Vale Entonces ahora necesitamos Juan quiere una Mala vida Aquí ¿Has visto una vaca Que orden ya? No la verdad Hace mucho tiempo Que no veo ninguna vaca Vale Si hace muchísimo tiempo Que no veo ninguna Desde aquel día Que fuiste a matar Un montón de vacas No he vuelto A ver ning No me suena De que me estás hablando Sabes perfectamente De lo que estoy hablando Le va un zombie Grango Necesito una vaquita Con leche Juan necesita leche Ya tiene lista La Mesa de La cocktail La cocktail La cocktail Esto es Esto es un caballo Pero tiene forma de vaca Voy a intentar ordeñarlo No, no Le ha gustado Pero no No puedo plantar Las semillas de tomate En nada ¿Tienes alguna idea De De Es ¿Cómo coño? ¿No? La verdad es que no Honestamente no Voy a mirar el inventario A ver si hay Algo para las semillas O algo así Vale A lo mejor hay un semillero ¿No? Para A ver Pasture seeds Boreal seeds Un montón de bichos malos Golden No, esto no es Uh, qué épico esto Overgrowth seed Chili pepper seed Debe ser que hay una Ahí estamos Tomato seed Vale Pero esto es Tomato seeds Ah, que hay dos distintos Una es de rustic Y la otra es de Joder Sí, sí, ahí va No sirve cualquiera No hay problema Para esta necesitamos encontrar un tomate Específicamente Ah Sí, un tomate Tomate No La puta vaca Vale Pues tengo que seguir rompiendo Hasta que me salga un tomate Que yo creo que hemos visto algún tomate alguna vez Lo que pasa es que Sí, sí, de hecho yo me juraría haber comido algún tomate alguna vez Ahora mismo no lo tenemos Y Ahora vamos a tener que currarnos Oh, vaquita Eh, la vas a matar o la vas a pillar No sé si la voy a poder pillar No sé si aquí me cabe la vaca No, no me cabe Uy, que me tiene un pingüino Capturaste un pingüino cuando estuvimos allí Ay, puto Juan Sí, me imagino buscando por ahí Un pingüino Vamos un segundo, eh Ahora activo el modo motes ¿Puedes dormir ahora? Eh, es posible Vamos, un segundito Sí Es que está todo demasiado lleno de bichos Como para encontrar tomates Vale Lo bueno de esto es que se regenera en nada No puedo traer vacas, tío Lástima Ahora es que va a ser complicado tener una granja de vacas Si no hay vacas ¿Qué pasó? No, no, no Uf Casi, casi, casi Inmoro la zona de las vacas ¿Sabes lo que podríamos hacer? Alejarnos mucho en... En el nether E ir a otro sitio donde spawnen vacas nuevas Y hacer una granja allí Bueno, no mucho Solo alejarnos un poco en el nether Bueno, en realidad Podría, podría llevar vacas en algún momento Si tú crees que... Encuentras Adelante Lo que pasa es que nos cuesta lo nuestro encontrarlas No, no, ya he encontrado Ya sé dónde están más o menos No, no, están cerca de casa Están muy cerca de casa Tío, siempre que veo una puta fresa me emociono pensando que es un tomate Pero es otra estúpida fresa Estúpida y deliciosa fresa Es que me traje un pingüino Tal vez por eso no haya podido... A lo mejor sí que puedo llevar Sí que podemos llevarnos las de estas Pero me traje un pingüino No te lo hubieras traído por eso Vale ¿Qué comenta la gente? Voy a ir a gustarla ¿Qué comentáis, gente? Con el golden laso podéis secuestrar vacas ¿Es verdad? ¿Dónde está el golden laso? Fue un experimento sadomasoquista tuyo A lo mejor está Chila Si querías atrapar al deanos o algo así Pero bueno Sí Atrapea, atrapea al deanos Uff A lo mejor Estoy equivocado Y no conseguíamos los tomates así Porque me extraña Ni el tomate ni la... Ni las hojas estas, ¿sabes? ¿Será que están en otro bioma? A lo mejor En plan... Hubieses, ¿eh? Podría ser una buena aplicación Creo que merece la pena probarlo Voy a dejar esto que ya tengo Voy a saltar a otro bioma Y a ver si ahí encuentro algo, ¿vale? A menos que la gente lo sepa Y me diga ya No, o sí O algo Vale, chicos ¿Sabéis por qué Rangu no está encontrando Los tomates que puede plantar En el sitio, ¿qué tal o qué? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a dejar todo esto aquí Uff Estoy protegido Felicidades Y venga Voy a ir al bosque, creo Algo que pasa es que aquí no parece haber nada Están estas flores Que estila, creo Creo que ni siquiera salen Este tipo de plantitas Tiene que romper las plantas Que parecen el hecho Para conseguir los tomates Vale, sí Aquí hay otros totalmente distintos A los que salían en el campo Ahí estamos Tomates Voy a seguir buscando Porque nos faltaba también el otro Pero creo que ya Creo que ya tenemos la clave Mira Rangu aquí Tienes tomates colgando de un árbol Cuidado, los tienes muy rojos Es que verás Me compré agua gay Esa señora es un genio Vale, a ver Esa señora Ha ganado un montón de pasta Sin hacer básicamente nada Hasta que la denuncien Por atentado contra la salud pública Porque ella puede decir Es agua de haber estado yo Pero realmente no será distinguible En el laboratorio de agua del grifo Entonces ella lo que hará Será ir llenándolas de agua del grifo Y a la puta mierda Y estará cobrando una pasta Y un montón de pajilleros Comprándole esa mierda Y ella sin hacer nada Tío, porque Seguro que lo tiene Un señor haciéndolo Y todo ¿Qué es esto? La gente está bebiendo Desde un señor Que coge agua del grifo Y la pone en un bote El señor Está ahí Y la mirada con el río Es que lo has visto Se rehidratan Mientras pierden líquido No Eh, vale El plan de venta Perfecto Cero gasto Hostia, un creeper Tengo beneficio Tengo siete tomates Creo que son suficientes Por ahora Encontré la Tea leaf No Ah, spice leaf Sí, tengo de todo ¿Quién es? Lo que pasa es que no sé Si voy a poder Cultivar la spice leaf Pero es una hoja ¿Sabes? No sé si me va a dar Semilla de algún tipo Pero bueno Se intentará Esa era para la Superpremium Vale El tomate era para todas Así que Sí, en principio sí Sito agua Vale Por cierto gente Ya estamos avanzando En lo de hacer el server Para los fans Eh, ya hemos decidido Sí, yo creo que ya puede estar Ya hemos decidido Los mods que vamos a poner Así que Nos falta el apartado técnico Ahora Muchas semillas Y a plantar ¿Qué pasó? Casi da lío Vale Que casi da lío Tire agua Donde no quería tirarla Vale Esto, esto Vale Me falta sal Sal se hacía con esto Venga Vale Pues voy a dejar El resto este Mientras va creciendo E investigo Lo de la Spice Leaf A ver si tiene Alguna clase de semilla Que pueda conseguir De alguna forma Vale Todo de aquí Esto no Venga Lo próximo que me voy a currar Cuando esté jugando a solas Es el sistema de sal Vale Que la gente O sea Que tengamos un cubo de sal Aquí siempre lleno Porque es muy pesado Esto Mira Spice Leaf Vale Sí, sí que se puede Debería haberlo hecho allí Antes Lo que pasa es que Debo haber hecho Que no sería tan sencillo La cosa esta Justo delante de la puerta La verdad es que es un poco molesta Tenemos que crear Un suelo más bajo O algo así Para no Yo es que me doy la hostia Siempre que salgo Se dice Ah, pues ya Exacto Siempre Vale Yo pensé que Que las tenía Encima todavía Las Spice Leaf Y encima tenía Las Spice Girls Sí, tú te ríes Pero Ya han pasado años Y ahora pesan ¿De coño están las Spice Leafs? Juan ¿Tú sabes ¿Tú sabes dónde están? Dime, dime, perdona ¿Qué? Que yo las acabo de traer Juro que las acabo de traer Pero no las No las tengo Y no las veo A ver, déjame buscar Me he perdido Me he perdido un poco El mensaje que me habéis enviado Ha sido muy largo Tío, no lo he entendido Pues aquí no hay semillas Spice Leaf Estas de aquí ¿Qué forma tenía? Yo juraría que las vi En mi inventario A ver, igual estoy loco Y no las tenía Pero yo te juro Que las vi Y dije Ah, ya las tengo Y ahora en su lugar Lo que veo es una Slime Ball Y estoy en plan de ¿Qué cojones? Tengo también Tealift Pero esa no es Porque esa ya había visto Antes que no era Y estoy ¿Me he quedado? No, pues yo no Las habré dejado En el otro lado Cuando quería tirar Voy a tirar Dejar Lo de la cosecha O algo Es que me Te juro que yo Lo siento, eh, gente Me quedé Me quedó en la cabeza Que las tenía Ah, mira, sí Están aquí Las dejé aquí Pues no, no, no Uf No sé cómo hice Pero las dejé aquí Uf ¿Cuántas cosas Hacen falta? Sí, pero una vez Tengamos el sistema En realidad Es bastante sencillo Dentro de todo Sí, no, no Digo yo Para hacer las cosas Hace falta Mucho trabajo No sé cómo voy a Automatizar La fichería Directamente A mí no me puedes preguntar Sí, ya Pero esto Esto va muy complicado ¿Cuándo vas a subir FIFA? Cuando salga el nuevo Cuando salga el nuevo Jugaremos un ratito a FIFA He roto una cránea A ver Esto ¿Qué se hace, tío? Yo dejé esto todo así Porque pensé que Juan Lo iba a A automatizar Pero al final Nunca lo hizo Y ahora es solo Muy inconveniente En la zona de abajo De la plantación Esta Ya No he vuelto a jugar Es un desgraciado Al final se ha convertido En un simple inconveniente Que siempre que estás Intentando hacer algo Se cae todo para abajo A ver Déjame ver Vamos a ver Esto estará ya Compacto Vale Uh Raúl por cho Uh Que vamos a Vamos a hacer Me da a mí la sensación De que vamos a hacer Una granja De matar cochinillos Rangu Ajá Pero de matar Lo que viene siendo Matar De la forma Menos vegana Solo matar Exacto Exacto Eh Déjame ver Que más alimentos hay Pero de momento Si tiene pinta De que esto va a ser así Vale Esto se hace con El pulverizador Uh Ah no Pero necesito meter El rau este O sea que estamos En las mismas Y necesita energía Así que nos voy a tirar Por el otro Vale Necesito Necesito carne de cerdo Voy a matar cerdo Que novedad A ver si consigo A ver si Hay cerdos en algún lugar No lo sé Tío A estas alturas Después de tantos años Jugando a Minecraft Me acabo de enterar De una cosa Si le haces clic derecho A la Al trigo Sacas el trigo Pero se quedan plantadas Automáticamente Las semillas solas Yo me acabo De enterar Nunca lo había visto O sea años Muchísimos años Esto es la misma mierda Hostia Que conveniente Me cago en la puta Pues o nadie me lo dijo O yo no me enteré Probablemente yo no me enteré Si de hecho Yo juraría Que habíamos estado En el directo juntos Cuando lo dijeron Tofu Hostia La pizza de tofu Esta es la parte Que es un fucking coñazo Pizza de tofu Exacto Esta parte es un coñazo Necesito Creo que lo más fácil Va a ser matar cerdos Pero necesito Porque los cerdos Se pueden criar ¿Verdad? Con trigo Se crían con Igual en esta es con otra cosa Pero vamos Sea lo que sea Probablemente lo tengamos Es hot puta Porque tenemos casi todo Cabrón Genial Así mejor Mira por cerdos Cerditos 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 ¿Dónde estáis? Lo llamas así Con más razón Para no venir Exactamente Digo Esto se va a convertir En un sitio De De tomate Más que nada Pero bueno Por ahora al menos Vale Yo voy a ir a buscar El cerdito La pizza de tofu Es horrible Es casi tan mala Como la pizza con piña Nadie respeta La pizza con piña Juan Contamos Contamos Lo que pasó en Madrid Sí, sí Dale Una de las cosas Más absurdas Que he visto En mi vida Sí, sí Yo estoy muy enfadado Desde ese día Por la estupidez humana La cuestión es que Íbamos a pedir pizza Íbamos a pedir Tres pizzas Porque éramos cuatro personas Y decidimos Pues mira Pedimos tres familiares Que estaban de ofertas Y pedíamos tres Y ya está Pedimos tres Tres familiares Que hay suficiente Para cuatro personas Es suficiente comida Básicamente El tema Es que Mientras Yo estaba Yo estaba En la habitación Hablando con mi Con mi mujer Y mientras Ellos estaban Decidiendo con pizza Y tuvieron el detalle De preguntarme Juan ¿Qué pizza quieres? Y yo dije Yo dije Hombre Mira que me gusta La pizza con piña Digo Pero bueno Si a nadie más Le gusta Digo No pasa nada Ya soy yo El que se jode Y como 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 otras pizzas Que no pasa No pasa absolutamente nada Y empezaron a discutir Rangu y Mervin Sobre la pizza Que pedían Que O sea Había para pedir Tres pizzas No, no, no Conmigo no era Porque yo esperaba Hasta el final de todo A que todo el mundo Había decidido Para decir Bueno pues esta para mí Fue Sí O era con Potimax No, no No sé O sea Una discusión Lo más absurda Que yo he visto En mi vida Resulta que al final Pidieron pizzas De todo tipo Sí Menos la Menos la que yo quería Que era pizza con Y de hecho Yo al final Era como que me daba Muy igual lo que fuera Y como no se pedía ninguna Dije yo Bueno pues pedimos esta Para mí No para mí Sino elegida por mí Y ya está Exacto Exacto La cuestión es que Bueno Cuando ya estábamos comiendo Y demás Resulta que ahora Todo el mundo Quería pizza con piña Fue muy guay Porque dice Juan No sé si dijo Mervin Que no estaba muy rica La que había elegido Algo así Yo es que prefería Con piña Y dice él Ya y yo Y ese plan Exacto Exacto O sea que Había gente que prefería La pizza con piña Y Y por discutir entre ellos Gilipollas Me quedé yo con las ganas De la pizza con piña Y ambos dijisteis que querías pizza con piña ¿Por qué coño nos cogisteis pizza con piña? Es que yo me quedé muy confuso Tío Fue ridículo tío Fue muy ridículo Me quedé con las putas ganas Yo lo único que había dicho Que luego me echaba la culpa a mí Y en plan Yo se lo había dicho Que una de pepperoni Para cenar Me parecía muy fuerte O sea que eso iba A repetir Y así pidieron la de pepperoni Y al final Más absurdo todavía Y en plan No es culpa de este Que dijo No sé qué Yo en plan Pues yo te dije Que no pillarás La que sé que pillaste Pasan cosas muy raras En el mundo de la pizza Ahí estamos Pero fue mi trágico Mi trágico momento La verdadera tragedia griega No pude comer Bueno Vamos a tener aquí Una buena cantidad de especias Para la pizza En realidad O sea Puedes hacer muchas especias Pero no podemos echar Lo que nos haga dos cojones O sea Es lo que hace falta Me refería A que vamos a tener Un montón de tomate Y de la especia esta Tomate No era en plan de Vamos a tener Un montón de maíz Para echarle a la pizza No, ni nadie Quiere pepperoni la pizza Necesito un cerdito más Para ponerlos a criar Va ¿Los puedes meter En tu red? ¿O qué? Guay Sí, sí También necesitamos trigo Pero como trigo Tenemos muchísimo Y era solo un subproducto De lo que estábamos haciendo antes Pues podemos usar el que había Y ya está Exacto Ahora la prioridad Es conseguir tomate Sí, sí, sí Y la spicy leaf esta Cerdón Genial Estos zombies, macho No se cansan Tumperry Va, qué gustazo, tío Pasarse por aquí Cogiendo un montón De las cosas correctas Y toda la mierda De hecho está fuera Después de tanto rato buscando Para mí es un gustazo Sinceramente Ahora que quiero cerdos No hay cerdo No, ahora mismo no Las necesitaré Uy, en algún momento Pero no Ahora mismo no Vale Dejar las semillas extra aquí Y voy a llevar lo que tengo cosechado ya Para allí He encontrado Moonstone Para revolucionar ahí A tu Clefairy ¿Por qué es esto? Ah, creo que ya habíamos encontrado Una vez Posible que ya habíamos encontrado Una vez Ah, coño Que le puedo dar a la vez Sin control Ni hostias Ah, no Pero es para esto No para el otro Un cerdito, por favor ¿Dónde están los cerdos? Aquí, macho No No sé cómo se llamará él Uf, es que ahora tengo tantos sombreros, tío Que para encontrar el que yo quiero Sí Ah, que has encontrado un sombrero bonito No sé si bonito Pero que me hace ilusión Porque es un personaje que me gusta Pero Cuantos más sombreros tienes Y sobre todo cuando el nombre no es obvio Uf Es que esto es de guay Es pico ¿Tú en qué estás ahora? ¿Buscando cerdos? Buscando el cerdo Uf, cuántos sombreros, tío Eh, el 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 de los sombreritos ¿Lo metimos al final? En el En el de los fans Sí Lo meteremos, ¿no? Ese sí Hostia puta Pero cuánto Ahí estamos Odedex Me cago en la puta, macho Llamar a este Odedex Venga Pues aquí va el tomate Aquí va el Spice Leaf Más tomate todavía Y lo demás, pues Cuando se necesite Si es que se llega a necesitar No puedo creer que no haya cerdos De verdad Estas semillas no son Las semillas voy a llevar Seguro que hay Pero que no Que no lo estás viendo Ya, tío Tengo es una bañera ¿Una bañera? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si entiendo El extraño fetiche Ah, queréis agua gamer Hostia, aquí hay un cerdo dentro ¿Es el que metiste tú o qué? Vale, vale No, sí, sí, sí Que no se pierda ese Vale, vale Venga Pues esto ya está en marcha Vamos a tener tomate y hojitas A tope ¿Necesitábamos algún vegetal más? Porque vi ahí que había ajo Y hay muchas salsas que requieren ajo En la comida italiana En principio no Pero si buscas pizza En el Le das a la E Y en el menú de la derecha Ese que es donde salen todas las cosas Buscas pizza Puedes ir viendo Qué es lo que hace falta El queso y todo eso Ya lo tenemos hecho Sí La primera que necesitamos Es la normal El bakeware este Y el queso Ahora este En principio lo tenemos todo Salvo la carne Y para la carne necesitamos eso Los cerdos Tío, faltan cerdos en este juego ¿Qué pizza la queremos hacer al final? ¿La Suprema? La Suprema es la más tocha Pero se empieza haciendo una pizza normal O sea, cualquiera de las pizzas Se empieza con una pizza normal Por lo tanto no Porque es con cualquier carne O sea, puede ser picada ¿Por qué? Ah, claro Tío, la carne picada Te da dos Entonces nos cunde más Pero nos da dos de carne picada No nos da dos de cerdo ¿Se puede usar cerdo o se puede usar carne picada? Claro Entonces con una sola chula ¿Ah, sí? Podemos conseguir dos carnes picadas Son dos pizzas en vez de una Yo creo que merece la pena Vale Pero necesitamos un cerdo más Para que se... Ah, pues ve haciendo... Mira, ¿se ha pitado el juego? No Tenemos carne picada ya, ¿no? Si tuviéramos queso Me parece que ya lo teníamos todo Yo tengo queso Yo tengo queso he hecho Vale Compruébalo Haz una cosa Pilla la carne picada que tengas Te vas a una mesa de crafteo E intentas poner la pizza Y en el símbolo más Te dirá qué son los ingredientes que te faltan Y si te falta el queso y demás Pero ya tienes la carne Yo me hago tepea hasta aquí Y ya buscaré otro cerdo O sea, si yo ahora pongo la cosa esta No me... No 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 has entendido lo que te he dicho, ¿no? Vale Te vas a la mesa de crafteo que hay justo en la puerta Sí Con la carne picada, ¿eh? Te llevas la carne picada Vale Entonces te vas a la mesa de crafteo Y en la mesa de crafteo Buscas la pizza Sí En la derecha Haces click Y se te abre un botón de cómo se hace la pizza Que son los ingredientes que hacen falta Sí Y ves la carne vale, ¿no? Vale, pues entonces déjame que compruebo aquí A ver si hay algún cerdo aquí por casualidad Y me hago tepea hasta allí Y ya buscaré los cerdos que falten Voy a buscar ahí A ver si hubiese aquí un cerdo Porque entonces ya podemos hacer una... Una construcción de cerdo, ¿sabes? Sí, es posible que yo matase unos cuantos cerdos Cuando estaba probando lo de la carne picada Pero... Es posible que no Así que no tengo culpa No me gusta nada que este cerdo esté siempre tan cerca de la puerta Juan Díaz Delgado abandonó la partida Juan Díaz Delgado